En la cálida salida del departamento de Piura, ubicado en la costa norte de nuestro país, viene el tontero, golpe de tierra, baile rural y también de campo. Se dice que es una lanza más mestizas que la que forma parte del folclor nacional. Grandes escurrentes, grandes bailarines, grandes cultores de retrojero. Meirín y Álex, Álex y Meirín, para poder brindarles a ustedes este sabroso tontero. Maestro Frank López. Atacados. Piura. Maestra, suyana, sechuga. De la obra, astiglia. Y en la perna del cirá, este vidrante tontero. De la firma del gran maestro Adolfo Serrana de Arquea. ¡Vámonos, señora! ¡Ah! Si un triste nos ha rellorado y un costero nos va a arreglar las palmas arriba. ¡Vamos! 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 ¡ Se lleva a la fecha y se va a caer Ella me prive sus canta Pidiéndole de ello vuelva Ella me prive sus canta Pidiéndole de ello vuelva No le encontré esto cholita Mata la espada a mi vida No le encontré esto cholita Mata la espada que tenga tu pasión Tanto que mi sufriendo con un amor inconstante Tanto que mi sufriendo con un amor inconstante Mejor será separado un profilo Mirando un profilo Mata la espada a mi vida No lo diventa mi alzado Enseñando la ruidilla Pero mira, mira como tiene La chola, la pumería Cuando dice mi alzado Enseñando la ruidilla Que buena chola Que buena chola Anda, anda Oigo, oigo, oigo Oiga Me han jugado con toda la chicha de jora El topo Con su toma y el ron de lectura El topo De su tiempo Enseñando la chicha de jorro ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!